para dejar en alto el legado de todos los compañeros que durante años ayudaron a construir este país. De esto es fundamentalmente lo que se trata en las próximas elecciones. Tenemos que ir a las elecciones pensando, compañeras y compañeros, en que somos los representantes de una cantidad de generaciones de argentinos que lucharon por estos ideales. La historia no empezó cuando nosotros llegamos. La historia empieza desde hace muchísimos años y nosotros somos continuadores de esa historia. Somos continuadores del pensamiento de Perón y Eva. Somos continuadores del pensamiento de los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. Somos continuadores de las ideas que defendieron los compañeros que lucharon por el regreso del generador a la patria. Somos continuadores de los valores y de las ideas que defendió Néstor Kirchner. Somos continuadores de los valores, de las ideas y del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, compañeros. Con esas maneras... Nosotros el 27 de septiembre íbamos a hacer el lanzamiento regional en Ensenada, en la cancha de Campaceres, con unos 27.000, 30.000 compañeros de la región. Bueno, se transformó en el lanzamiento de la provincia de Buenos Aires, en esta campaña y en el gobernador. Y vamos a ver también que en este lanzamiento de la provincia de Buenos Aires se sumó el compañero Maza, y lo vamos a tener también a Lucho y Rocio, en el 27 también, en este lanzamiento de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Senada. Buenas noches, buenas tardes, noches a todas y todos. Muchísimas gracias Mario, muchísimas gracias Eduardo. Muchísimas gracias a todos los compañeros del Frente Grande de acá de la provincia de Buenos Aires, que me han invitado para poder compartir con ustedes algunas reflexiones en voz alta de lo que nos está pasando hoy a los argentinos y lo que está pasando hoy en la Argentina. La dolarización sí, dolarización no, pero esto, pero lo otro, cuántos, que esto, y así sucesivamente. Una de dolarización directa, otra una de dolarización a mitad de camino. La verdad compañeras y compañeros, que todos sabemos en la Argentina, como lo sabemos todos los que estamos acá, que cada vez que el dólar sube, suben los precios. Es así, ¿no? ¿Por qué el dólar sube? ¿Cuándo el dólar sube? Bueno, el dólar sube cuando hay pocos dólares. Es como cualquier otro mercado. Si tenés muchos tomates y querés vender el tomate, vendés el tomate barato. Si tenés poco tomate y vendés el tomate, el tomate sale más caro. Esto es así de siempre. ¿Por qué este año tenemos pocos dólares en la Argentina? Porque tuvimos una sequía que nos sacó 21.000 millones de dólares. Mientras nosotros estamos acá, el compañero Sergio Massa acaba de anunciar la eliminación del impuesto a las ganancias. Mandando un proyecto para eliminar claramente la cuarta categoría y hasta tanto ocurra, creo que el piso del mínimo no disponible es un millón y medio de pesos que se va a actualizar semestralmente. Me parece que eso es muy importante por varios motivos. El primer motivo es que Massa le empieza a devolver credibilidad a la palabra. Que sabe también dónde están las necesidades. Que maneja como nadie todo lo que significa el conocimiento del Estado y que es el mejor candidato que tiene la Argentina hoy para presidirla en los próximos cuatro años. Lo demás es aventura, compañeras y compañeros. No tienen ni saben por dónde empezar para gobernar la Argentina. Y por sobre todas las cosas, compañeras y compañeros, si después de tener un debate y de decirle todas estas cosas, preguntarle a cada uno de los que no nos quieren votar todavía, que escuchen a quién les habla. Si sienten que algún candidato les habla a ellos. Porque la verdad que no le están hablando a nadie. Y nosotros tratamos, nos esforzamos para tratar de hablarle al conjunto de los argentinos, sobre todo a los sectores populares, sobre todo al mundo del trabajo, que es el motivo de la existencia de nosotros como espacio político, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias a Mali, muchísimas gracias a Eduardo. Muchas gracias. Aplausos.